El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Lectura del primer libro de Samuel En aquellos días Samuel dijo a Saúl, déjame que te cuente lo que el Señor me ha dicho esta noche. Contestó Saúl, dímelo. Samuel dijo, aunque te creas pequeño, eres la cabeza de las tribus de Israel, porque el Señor te ha nombrado rey de Israel. El Señor te envió a esta campaña con orden de exterminar a esos pecadores a malecitas, combatiendo hasta acabar con ellos. ¿Por qué no has obedecido al Señor? ¿Por qué has echado mano a los despojos haciendo lo que el Señor reprueba? Saúl replicó, pero si he obedecido al Señor, he hecho la campaña a la que me envió, he traído a Agaja, rey de Amalek, y he exterminado a los amalecitas. Si la tropa tomó el botín, ovejas y vacas, lo mejor de lo destinado al exterminio, lo hizo para ofrecérselas en sacrificio al Señor, tu Dios en Gilgal. Samuel contestó, ¿quiere el Señor sacrificios y holocaustos, o quiere que obedezca al Señor? Obedecer vale más que un sacrificio. Ser dócil más que la grasa de carneros. Pecado de adivinos es la rebeldía. Crimen de idolatría es la obstinación. Por haber rechazado al Señor, el Señor te rechaza como rey. Palabra de Dios Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí, pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza, tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos? Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Esto haces, y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los discípulos de Juan y los fariseos estaban de ayuno. Vinieron unos y les preguntaron a Jesús, ¿Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan? ¿Por qué los tuyos no? Jesús les contestó, ¿Es que pueden ayudar a ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos? No pueden ayunar. Llegará un día en que se lleven al novio. Aquel día sí que ayunarán. Nadie le echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado. Porque la pieza tira del manto. Lo nuevo de lo viejo. Y deja un roto peor. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. Porque revienta los odres. Y se pierde el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cierra tus ojos un momento. Respira profundo. Y cuando entra el aire en ti, siente como el Espíritu Santo necesita invadir tu vida y mi vida hoy para que tú y yo tengamos una vida diferente. Para que tú y yo seamos hombres de fe. Para que tú y yo hoy podamos entender que es el Dios mismo el que está caminando a nuestro lado. Que Dios mismo hoy puede obrar maravillas a tu alrededor, en tu familia, en tus negocios, en tus empresas. Toma aire y dile, Señor, sopla sobre mí hoy, tu Espíritu Santo, para que me ayude a entender en esta palabra lo que tú tienes para mí. Que como siempre, Señor, es un plan de vida. Un plan de salvación. Un mensaje de aliento. Un mensaje que me trae alegría. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos. Bueno, vamos a reflexionar hoy esta lectura basados, estas lecturas basadas en la primera lectura, que si estuvimos atentos, la escuchamos del libro de Samuel. Samuel, hace ocho días veíamos que Ana estaba encinta, ¿cierto? Ah, no, que Ana era estéril. En el lunes de la semana pasada. Hoy vemos que ya Samuel ha nacido, porque Samuel es el hijo de Ana. Entonces, mira que el Señor ya ha cumplido una promesa en una mujer estéril. Y esto, ¿para qué te lo digo? Para que hoy tú puedas reflexionar y pensar que el Señor puede hacer algo imposible en tu vida, porque tú estás muy preocupado y muy afanado por muchas cosas. Pero hoy la palabra de Dios viene con un mensaje maravilloso, pero un tanto como que nos genera un poquito de disgusto. Y entonces, nos cuenta cómo Samuel le profetizó al rey Saúl, que es el rey que había antes de David. Y entonces, dice la palabra de Dios, en la profecía Samuel le profetiza a Saúl y le dice, ¿por qué has hecho lo que no le gusta al Señor? Y entonces, en una frase espectacular de este texto bíblico dice, ¿quiere el Señor sacrificios y holocaustos o quiere el Señor que le obedezcan? Y aquí tú y yo deberíamos estar haciendo un alto en la vida y decir, bueno, el Señor quiere mi plata, mis diezmos, mis rosarios, mis novenas, o el Señor quiere que yo le abra el corazón y tenga un encuentro personal con Él. Y es que tú dirás, ve, este man a toda hora se la pasa hablando del encuentro personal con Jesús. Y es que no hay otro camino que tener un encuentro personal con el Señor para salvarnos, porque lamentablemente, hermanos, a nosotros no nos va a salvar ni los rosarios, ni las novenas, nos va a salvar que hoy tú le puedas abrir el corazón al Señor y que el Señor, esa esterilidad que hay en tu vida, esa tierra reseca que hay en mi vida, las pueda regar y pueda hacer como hizo en Ana, un propósito de salvación. A Ana, después de años de esterilidad, le dio un hijo. Pues a ti y a mí hoy, si le abrimos el corazón al Señor y nos creemos esta palabra, el Señor puede venir a rescatarnos. Pero bueno, a la final, tendríamos hoy que reflexionar y decir, bueno, el rosario me ayuda a acercarme a Dios y lo hago bien hecho. La novena, si yo la rezo con devoción, me acerca a la presencia de Dios. Pero también tenemos que cuestionarnos nosotros los católicos, si quizá nos hemos apartado de Dios en muchos actos, o qué haces tú leyendo el horóscopo todos los días. O qué estás haciendo tú, yo, qué estoy haciendo yo, colgando una sábila detrás de la puerta. Porque cuando la palabra de Dios dice los actos que desagradan al Señor, ahí más adelante en el texto decía, más que la idolatría, y la idolatría no es que tú y yo portemos una camándula, ni que tengamos un cuadro del sagrado corazón en la sala de la casa, hermoso, muy lindo, lindo que lo tengamos. ¿Cuál es la verdadera idolatría? Poner nuestro corazón en cosas que no son Dios. Y hemos puesto el corazón en el dinero, hemos puesto el corazón en el horóscopo, hemos puesto el corazón en la pata del conejo, pensando que eso nos va a traer suerte, que eso nos va a traer bendición, confiando más en una sábila que en lo que Dios puede hacer en tu vida y en mi vida. Si ustedes recuerdan y alguna vez vieron la película, vieron que Saúl consultó a divinos, incluso, o sea, llegó a tal punto de alejarse de Dios. Pues oye hermanos, yo quiero hacerte un llamado a tomar la decisión de confiar en el Dios de la historia, en el Dios de los imposibles, en el Dios que sana los corazones, en el Dios que tiene tu destino en las manos, que no están en las cartas de ningún tarot, que no están en la lectura de ningún trabajo, el destino tuyo está en las manos del que todo lo puede. Ese que te puede dar un trabajo de verdad, no el baño, ni el riego, ni el saumerio que vayas a hacer en la casa. Jesucristo, Dios en persona, quiere entrar en tu vida. Por eso hoy vale la pena que reflexionemos y digamos, bueno, el Señor no quiere mis sacrificios, entonces el Señor no quiere, o sea, si yo no quiero ayunar, porque en el Evangelio veíamos que criticaban a Jesús porque los discípulos no ayunaban, y Jesús, bueno, les da una respuesta que ellos no iban a ayunar porque estaban con el Maestro en ese momento. Pero, bueno, si tú quieres ayunar, ayuna. Si tú, pues, o sea, lo que te acerque al Señor. Pero hoy, ábrele tu corazón al Señor que quiere venir a cambiar tu vida. El Señor quiere que le obedezcas. El Señor ya no quiere que tú busques más los milagros del Señor, decía Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, sino al Señor que hace milagros. No busques más lo externo de Dios. Ábrele tu corazón y deja que el Señor entre y haga una historia de salvación en tu vida y haga un cambio trascendental en tu existencia. Pueda cambiar ese lamento en una danza. Pueda cambiar esa falta de empleo en un empleo maravilloso que Él te va a regalar. Pueda cambiar el Señor, esa familia que tienes destruida al Señor y puede venir a rescatarla, pero ábrele el corazón. Hoy, hoy es el día de la decisión. Cada día la palabra de Dios nos invita a tomar las decisiones y hoy una decisión muy grande es que tú le puedas decir, Señor, de ahora en adelante voy a confiar en Ti, voy a esperar en Ti. Ya no le voy a quitar el niño a San Antonio de Padua. Ya no me voy a andar con un billete de dólar en la billetera. No, hoy voy a confiar en que tus promesas se cumplirán en mi vida. Pues el Señor nos ama enormemente. El Señor nos quiere. Mira la respuesta de Jesús en este evangelio el día de hoy. Jesús respondía, no van a ayunar porque el novio está con ellos, pero en ningún momento respondía con rabia, con odio, con rencor. Pues así nos responde hoy Jesucristo. Jesucristo que no sea vergüenza de Ti ni de mí. Jesucristo que está amándonos, deseoso de que estemos con Él, deseoso de que hoy le abras tu corazón a Él. Así que dile, Señor, hoy voy a dejar esto, voy a dejar ese novio tóxico que me está haciendo daño, chicas. Voy a dejar esa novia tóxica que no me deja ir a misa porque no me cree que estoy una hora en la presencia del Señor. Voy a apartarme de esas amistades que me llevan a consumir drogas, que me llevan a caer en fornicación, en pornografía, en adulterio. Hoy decido abrirle mi corazón al Señor. Y si quieres, no vuelvas ni siquiera a la iglesia, pero cumple con esto y el Señor te bendecirá enormemente y el Señor te llenará de sus gracias, de sus dones y de sus misericordias que son siempre nuevas para ti. Hoy es el día de la decisión. Pídele al Señor que te ayude a tomar hoy una decisión por Él. Decídete por el Señor que Él nunca te dejará en vergüenza. El Señor jamás te dejará defraudado. Confía en Él que el Señor puede hacer hoy maravillas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!